el javier para que no se juegue no 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 ah 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 ya no vamos para el sueño por qué siento la cosa colgada pa' este lado ay ah ¡Oh!! ¡Oh!! ¡Uhhh!!! ¡Aaah! 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 ¡Es que ese me atrece mi hijo! ¡Eso está más fuerte que la colombiana! ¡Uy! ¡Pu! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ya pasamos! ¡Risto! ¡No! 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 ¡Oye, se me va a caer! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Se me va a caer mi celular! ¡No te marques! ¡No te marques, collón! ¡Ay, güey, me mareo! ¡Sí, ya le vuelvo! ¡Ya! ¡No te marques!